¡Suscríbete al canal! Tenía que supervisar este megaproyecto del que te conté, ¿te acuerdas? Bueno, ya está, así que me regreso a Lima. ¿Y qué tal te fue? Bien, en la constructora de las casas todo camina a la perfección. ¡Ay, qué suerte! Sí, lo sé. Perdón, ¿y a ti cómo te fue? No tan bien como a ti. ¿Por qué? Y al empresario no le gustaron mis canciones. Estaba esperando algo más tropical y yo canto poco. Bueno, aquí entre nos... no me gusta el género tropical. Lo estás diciendo solamente para hacer... No, 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 te juro que no me gusta. Te juro que no me gusta. Esta es una de mis canciones, ¿la quieres escuchar? ¿Tus canciones? Sí. Sí. ¿Ponle play? ¿Te gustó? ¿Ah? ¿Te gustó? Sí, 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 me gusta. ¿En verdad? Sí, está bueno. ¿No lo estás diciendo solamente para hacerme sentir bien? No, 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 que hacerme sentir bien. Está bueno, está... Pejoso, tiene ritmo. ¿Ah? Creo que estoy frente a una futura estrella del pop. Eres un lindo. Sí, lo sé. No, ¿verdad? No, no, digo que en serio. Mira, si yo me dedicara al negocio de la música ya te hubiera contratado. Perdón, perdón. Sí. ¿Aló? ¿Ruby? ¿Ruby, cómo estás? Estoy bien. ¿Y cómo te fue? Mal. A punto de regresar a Lima. Sí, pero ya vas a estar bien porque si regresas a Lima vas a estar conmigo y eso es bueno. Sí. Estoy a punto de abordar. Hablamos cuando llegue. ¿Vex? No, no. No tienes por qué darme explicaciones, perdóname. Oye, debe ser difícil la vida de una cantante, ¿no? Es ajetreada. Tengo que viajar bastante a provincia, a los conciertos, a las presentaciones, ánimo eventos, todo un poco. Oye, perdóname, ¿te parece si intercambiamos tarjetas? No pienses mal, no pienses mal. Es que uno nunca sabe cuándo va a necesitar una cantante y la constructora se hace en eventos. No tengo tarjetas. ¿No tienes tarjetas? No. Pero, pero, yo tengo... Cójame un ratito, por favor. ¿Qué tengo que estar? Mías. Gracias. Mira, gracias. Este soy yo, Nicolás de las Casas. Gracias. Tu servicio. Mira, acá puedes juntarme tu número y tu mail, así podemos estar comunicados. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar una cantante, yo te dije. De verdad eres un lindo. Sí, lo sé, de verdad. Gracias. A ver, ¿qué se me parecía yo escuchando? Mira, mamá. Vamos. ¿Y qué te dijo la mujercita esa? Mujercita? Rubí madre. Por mí que se llame como le dé la gana. ¿Qué te dijo? Ya, ya estoy volviendo a Lima. Mira, de Quito para acá es una hora y quince, ¿no es cierto? Bajando el avión, quince minutos, en las maletas, quince minutos más. No me interesa saber nada más. Bueno, tú preguntaste y yo te... Ya viene, ya viene. Qué bien, qué bien, Lala. Estoy siguiéndola. Estoy siguiéndola. Lle, le, le, le. Siento, pero Mandolo no está. Aquí estoy. Ay, madre. Me dice que había salido. Hola, mi amor. Hola. Pasa, pasa. Siéntate. ¿Puedo, señora? Bueno, si ya Mandolo te dijo que pase, no tengo nada que decir. ¿Tienes hambre? No hay nada de comer en la casa. No te preocupes, comé algo en el avión. ¿Quieres un cafecito? La última taza de café me la acabo de tomar yo hace un rato. Ay. Soy una descuidada. Madre, ¿podemos hablar? ¿Cómo no? Cuando estemos solos, ¿podría ser? Gracias. Todavía no se está lo nuestro, ¿no? Dale tiempo. ¿Y cómo te fue? ¿Y se acuerda cuando le pusimos esa araña de jeba entre sus papeles? ¿Fue usted alumno del Prado? Bueno, si queríamos matarla del susto, pero... Lo último que asusta a mi mamá son las arañas. Sí, pero ¿cómo íbamos a saberlo? Y después cuando usted movió los papeles, pum, saltó la araña. Y yo me empecé a reír exactamente igual que ahora. Sí, sí, sí. Una arañita. De lo que sí, nunca me voy a olvidar. ¿Sí? Es de cuando me pusieron un chinche, ¿no? Ah, me había olvidado. ¿Le pusieron un chinche? Bueno, Miguel Ignacio, para ser más preciso. ¡Manga! Ah, de las cascas. ¿Cuándo? A mí Rebeca se setó, pum, hasta el techo. Después nos castigó. Claro, como nadie acusó a Miguel Ignacio, una semana castigó todo el cerró. ¿Así tenía que ser? Yo lo se hubiera expulsado igual, ¿ah? Bueno. Tiempos que no volverán. Felizmente. Ah, pero volverán las oscuras golondrinas y otra vez, con Gala sus cristales, jugando llamarán. Ay, qué lindo, ¿te acuerdas? Lo hemos repasado tanto, como olvidarle. No la soporto. No la soporto. No la soporto. No la soporto. Y no la soporto. ¡Socorro! ¿Sabes qué, Manolo está arriba con la innombrable? Con Rubí, ¿qué le vas a decir? Ay, sí, con ella. Te juro que he hecho todo lo posible, todo, todo de mi parte para llevarme bien con ella, pero no puedo, no puedo, es más fuerte que yo, no puedo. Ah, socorro, no puedes seguir en ese plano. Ya lo sé, ya lo... Ah, sí, claro, ya sé que te cae muy bien esa linda muchacha, pero para mí, para mí, esa muchacha lo único que viene es hacerle daño a mi Manolo. Habla de tu Manolo como si fuese un niño, y él ya sabe lo que le conviene. No, no sabe, parece que no sabe, porque si lo supiera... Estoy actuando mal, ¿verdad? Yo diría que sí. ¿Qué puedo hacer para llevarme bien con ella? ¿Qué? Sí, hija. Ya pues, opa. ¡Hola! ¡Nico! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, hola, mi vida! ¿Cómo está la bella más bella del mundo? Ya hablas, ya corres. Mi amor, solamente te ha sido 24 horas. Perdóname, Gredis, pero hay niños que en 24 horas aprenden muchísimo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya sabes hacer cosas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Más o menos. ¿Qué pasó a mi mamá? Con la mía. ¿Qué fue? Mi mamá se enteró de lo que tu papá le hizo a Joel, entonces vino a reclamarle y se armó la grande. No sabes, se dijeron cosas horribles. Sí, bueno, lo de siempre, ¿no? Sí, lo de siempre. Nico, he estado pensando... ¿No te parece que deberíamos alejarnos de todo esto? Oye, qué loco, justo yo venía en el avión pensando exactamente lo mismo. ¿De verdad? Sí. Mira, tu nona siempre ha sido muy buena conmigo, pero... Pero mis papás. Sí, claro, yo sé. Mis papás pueden ser insoportables cuando se lo proponen. Por eso yo venía dándole vueltas al asunto y... ¿Y? ¿Querés decir si no vamos de vacaciones? Yo creo que nos merecemos unas vacaciones. ¿Dónde, mi amor? ¿Aquí? ¿Allá? Hola, mamá. Hola, mamá. Ay, mamá. ¡Ah! ¡Vacaciones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.